Con objetividad y precisión, Eduardo Bataner explora las ideas religiosas de los grandes físicos de la historia. Es un libro de tipo histórico en el sentido de que se basa en las declaraciones que han hecho los mismos físicos. En su nuevo libro, el astrofísico deja claro que no hace apostolado de nada y que no pretende defender o reprobar el ateísmo o alguna religión. Nos contó lo que Albert Einstein pensaba en este ámbito. No era católico, no era cristiano, no era protestante, no era judío. No creía en el cielo, no creía en el infierno, pero sí que creía que había un Dios que había creado el universo con unas leyes elegantes. Los físicos y Dios es el nuevo libro en el que el astrofísico nos adentra en las mentes físicas más brillantes de la historia. Desde Galileo hasta Newton, las perspectivas de quienes analizan el funcionamiento de una máquina perfecta. El hombre es mucho más pequeño que una galaxia, pero nosotros nos interesamos por qué es una galaxia y una galaxia nos interesa en qué somos nosotros. Subrayó la importancia de despertar el interés en estos campos vitales para el progreso humano. En ese horizonte que separa lo desconocido y lo conocido. Bataner también aprovecha para llevarte al mundo árabe, medieval, al renacimiento y a la revolución cuántica. A mí me gusta decir una palabra que se empleaba en la Edad Media, que el universo es eviterno, que ha tenido un principio, pero no va a tener un final. Alonso Castillo, Bosch América, Miami.